Queridas amigas y amigos, en primer lugar, muchas gracias al Consejo General de la Abogacía Española y me vais a permitir de una forma muy particular a su presidenta, Victoria Ortega, ilustre, jurista, palentina, formada precisamente en la Universidad de Valladolid, por su decisión de organizar y celebrar el XII Congreso Nacional de la Abogacía en esta ciudad. Quiero unirme a las palabras del alcalde de Valladolid y doy por ello la más cordial bienvenida a Castilla y León a todos los participantes en el mismo y saludo con especial afecto a quienes jugáis en casa, a las abogadas y a los abogados procedentes de los nueve colegios de Castilla y León. Como aquí se ha recordado, este es el tercer Congreso Nacional de la Abogacía que se celebra en estas tierras. Los dos anteriores marcaron hitos importantes y todos deseamos que ocurra lo mismo con este. En el legendario Congreso de León, en 1970, los abogados españoles, con vuestras valientes propuestas, anticipasteis muchos de los cambios que llegarían pocos años después, con la transición a la democracia y la Constitución de 1978. Exigisteis entonces la desaparición de las jurisdicciones especiales, la abolición de la pena de muerte y avances firmes, níquidos, en los derechos y en la igualdad de la mujer. 50 años después, es un motivo de satisfacción reconocer que la abogacía es hoy una profesión fundamental en el funcionamiento ordinario del Estado social y democrático de derecho y en su defensa activa. Y que, además, continuáis abanderando la lucha por la igualdad y contra la violencia de género. En este aspecto, quiero recordar la colaboración que durante estos años hemos mantenido, Junta y Colegios de Abogados de Castilla y León, en el programa objetivo Violencia Cero, que ha permitido ya la formación en estas materias a más de 2.000 profesionales del ámbito jurídico y la abogacía de esta comunidad. O el convenio que firmamos en el año 2016, que está permitiendo prestar atención jurídica gratuita a mujeres y a niñas víctimas de agresiones o abusos sexuales y asistencia en todo tipo de procesos a huérfanos o personas dependientes de mujeres asesinadas por violencia de género. Un camino en el que hay que continuar avanzando sin dar nunca ni un paso atrás. Más cercano en el tiempo es el Congreso de Salamanca de 2003, en el que pusisteis en marcha vuestro ambicioso plan de modernización tecnológica y las bases de una de las transformaciones más importantes que ha experimentado vuestra profesión desde sus inicios, su adaptación al contexto digital. Una cuestión que, como se nos ha recordado ya, vuelve a ser central en este Congreso de Valladolid, tanto en muchas de sus ponencias y debates como en esa primera feria tecnológica y de servicios de la abogacía que se va a celebrar en el marco del mismo. Pienso que es fundamental esa búsqueda continua de la excelencia en el desempeño de vuestra profesión, sin la cual no será nunca posible hacer frente a los grandes desafíos, a los conflictos y a las transformaciones que se plantean y que se producen en una sociedad viva como es la nuestra. La importancia que tiene vuestra participación en el proceso judicial, que es esencial para la plenitud del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, nos anima a todos a sumarnos hoy a la petición reiterada del Consejo General de la Abogacía sobre la necesidad de lograr un pacto de Estado para la reforma de la justicia que permita afrontar en España desde el máximo consenso profesional, político y social los problemas de las carencias y dificultades de nuestra Administración de Justicia y poner de esta manera remedio a uno de los olvidos más graves, pero también más paradójicos de estos 40 años de democracia constitucional que han sido tan brillantes en otros muchos aspectos del progreso social, personal y material de los españoles. Desde otra perspectiva, tampoco debe desconocerse que en muchas ocasiones la mejor defensa no precisa un enfrentamiento en los tribunales, lo que hace muy oportuno que los abogados y abogadas sigáis dando pasos decididos hacia una gestión integral de conflictos que sin descuidar la defensa letrada apueste además por mecanismos alternativos como la mediación. Debiendo finalmente destacarse vuestra relevante aportación a través de un ejercicio profesional que aúna ciencia, técnica y arte en el asesoramiento, guía y consejo de personas y de empresas en su actividad diaria, incluidas por supuesto las propias Administraciones públicas. Queridas amigas y amigos, tengo la seguridad de que la sociedad española todavía no conoce, valora y agradece suficientemente el trabajo que los abogados desempeñáis desde la cercanía con las personas y desde lo cotidiano de su vida y de sus problemas. En particular es evidente la necesidad de poner en valor la función de las abogadas y abogados que participáis en el turno de oficio haciendo posible para todos ese bien social que es la justicia gratuita. Y también pienso que esta es una extraordinaria oportunidad para trasladaros un agradecimiento institucional que es extensivo a todos los operadores jurídicos que hacéis realidad en el Estado de Derecho en España. Jueces, magistrados, fiscales, notarios, registradores, procuradores, funcionarios y otros profesionales del derecho. Creo que el completísimo programa de trabajo que este Congreso va a permitir avanzar los cambios estratégicos que ha de abordar vuestra profesión, nuestra profesión, para seguir creciendo y fortaleciéndose. Y que para todos los participantes en él van a ser muy enriquecedoras cuantas actividades formativas y prácticas van a desarrollarse en él mismo. Desde esa seguridad os reitero la bienvenida más cordial a Castilla y León con el deseo de que también tengáis tiempo para disfrutar de tantas cosas magníficas que posee y ofrece esta estupenda ciudad de Valladolid. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.